Las horas más lindas las paso contigo sin paz No quiero ni pensar sin ya me faltas tú No quiero ni pensar a lo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar sin ya me faltas tú No quiero ni pensar a lo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú siempre has sido para mí el amor Regaló un asiento que me ha dado Dios ¡Viva las madres! Bueno, todos saben la letra, así que canten conmigo Quisiera esta noche tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar a lo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar en lo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú siempre has sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal